Después de invadir el local de Comidas Rápidas, bajaron a la calle, cruzaron algunos negocios, saquearon virtualmente un negocio de telefonía celular y eso motivó la reacción de la policía que miraba toda la escena a una cuadra desde Corrientes y Zipacha. Ahora vemos cómo avanzaron con el carro hidrante hasta la esquina de Corrientes y Carlos Pelirí tratando de dispersar a la gente. La gente no se dispersa. La mayoría son simples testigos que habían venido a festejar el día del hincha de Boca y se quedaron viendo lo que está pasando con los incidentes. Este fue un grupo de aproximadamente unos 300 hinchas, son los que lo protagonizaron, de los varios miles que estaban en la zona del obelisco. Y bueno, ahora la situación es del camión hidrante parado sobre la avenida Corrientes, los policías de la infantería formándose en fila al lado del camión hidrante y un grupo de hinchas que sigue haciéndole frente, tirándole piedras, muchísimas botellas. La avenida de Julio está completamente tapada de vidrios de botellas rotos y ahora se ve también como un grupo sobre la calle de Carlos Pelirí mientras la policía tira agua con el camión hidrante, otro grupo trata de esforzar las persianas de comercios sobre la calle Carlos Pelirí de la misma forma que hicieron con el negocio de telefonía celular en la avenida Corrientes. Ahora también sobre Carlos Pelirí, donde además hay todo un tramo de la cuadra sin luz, ahí hay otra hamburguesería y un negocio de ropa y en estos momentos se está juntando un grupo de gente tratando de esforzar las persianas metálicas mientras la policía no avanza, sigue en la misma posición que había quedado en un principio y los hinchas los desafían, tirándole todo tipo de objetos contundentes como piedras, sobre todo, y también botellas. Bueno, ahora vemos que los hinchas lograron forzar la persiana metálica de un negocio de comidas sobre Carlos Pelirí frente al obelisco. Esto hace que un grupo más grande empiece a acercarse al lugar, mientras tanto a unos 20 metros el camión hidrante de la policía responde tirando chorros de agua. Pero la situación está completamente...